Bien eres tú, bien eres tú Primera de Corintios 2.5 dice Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios Con frecuencia encontramos personas que se preguntan si acaso la vida tiene sentido o propósito Han caminado por años en distintas direcciones preguntando y procurando saber cuál es la misión que deben desarrollar durante su existencia Esta búsqueda afanosa termina cuando rinden su vida a Cristo y descubren que hay mucho por hacer en el centro mismo de su voluntad Cuando hagan serán prosperados Recuerda, Dios es fiel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video